Cordial saludo para la comunidad biterbeña, les habla Cristina Jiménez Marín. Actualmente me desempeño como la nueva secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Desarrollo Turístico. Yo vengo de gerenciar la empresa de aseo en Servi, también tengo experiencia como ocho años como concejal. Yo también aspiro a trabajar en la comunidad y en estos programas, ejecutándolos al 100% en ayuda de todos ustedes, cumpliendo con las metas, con lo que normativamente está establecido y buscando la eficiencia del cumplimiento de estos programas para el buen crecimiento de la comunidad. Quiero aprovechar este momento y extender una invitación muy grande para toda la comunidad biterbeña, a todos los actores, ya sean culturales, deportivos o del área turística educativa, para que nos jugamos en un esfuerzo colectivo y logremos desde esta secretaría y uniendo esfuerzos con ustedes, crear un proyecto grande, magno para el municipio, que dignifique la cultura, que ayude al deporte, que nos ayude a propiciar espacios para visitantes y foráneos que sean para el desarrollo comunitario. Así que esta es la invitación. Estamos de puertas abiertas, contando con ustedes, con la creatividad, con la voluntad y con todo ese compromiso por nuestro bello municipio.